Estamos justamente en el escenario de la séptima cumbre de tendencias. Aquí todo está relacionado con la hostelería y la gastronomía, que bueno, es fundamental y que siempre se innova, hay productos nuevos, que trae pues All Star. Bueno, habéis visto estos carteles que es del grupo All Star, como os he dicho antes, y que va a durarse dos días, el día 6 y el día 7 de este mes de junio, en el que podemos haber desfilado unos platos, bueno, de vanguardia, platos exquisitos con productos exquisitos. Hemos visto el bacalao de autor, que es una maravilla, ya lo he probado, está en su punto de sal y de todo. Bueno, entre hechos, por supuesto, el jamón no puede faltar en ningún acto de gastronomía, eso no puede faltar nunca. Y bueno, la decoración también, la mesa, lo que es vajilla, así que un poco de todo. Y claro, no puede faltar aquí los medios de comunicación. Hemos visto las mesas también, está la radio, las televisiones, todos nos hacemos eco de la noticia. Y qué bueno que espero que todo el mundo saque el partido que espera de esta jornada, que seguro que entre echar las conferencias se aprende muchísimo. Y además, es también un networking en el que podemos contactar con personas que no conocíamos, que vienen desde otros lugares y nosotros estamos aquí encantados de dar difusión a este evento. Así que enhorabuena a los organizadores y seguimos dando una huertecita por todo esto. Bueno, Asturias, patria querida, nos traes aquí un bacalao de autor maravilloso que ya lo hemos probado. Hablamos con José Luis, que es el propietario, el gerente de esta firma. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito cómo ha sido traer aquí el producto a Marbella. Hola, buenos días. Pues bueno, somos una firma familiar. Somos dos hermanos que nos embarcamos en el proyecto de Bacalaos el Barquero cuando yo tenía 15 años, hace unos 37 años más o menos. Y al final hemos conseguido estar en Marbella, que era un objetivo nuestro muy querido por la calidad de productos que buscan aquí y el nivel del bacalao que están buscando aquí. Y entonces era un objetivo pendiente que teníamos y ahora por fin estamos aquí en Marbella. Bueno, pues ya nos vamos a decir que tiene tu bacalao, que no tenga otro bacalao. Pero yo ya lo he probado y está muy bueno. Bueno, nosotros lo que hemos hecho fue hacer una mejora, lo llamamos bacalao de autor y fue intentar hacer una mejora en todos los procesos del bacalao. Entonces desde Pescarlo diseñamos dos barcos con una piscina de agua salada dentro, que el bacalao se cae en las propias piscinas, que sigue vivo en la piscina y luego lo sacamos de la piscina sin que se machaquen el barco uno contra otro, lo sacamos de la piscina, le quitamos las vísceras en el momento para que no se quede varios días con las vísceras dentro y lo ultracongelamos con nitrógeno. A partir de ahí luego lo descongelamos, le damos un proceso de salazón de 30 días, lo tenemos asentando la sal 30 días, absorbiendo minerales de la sal y luego lo desalamos. Y luego haciendo todo ese proceso conseguimos un producto completamente natural, sin nada de química y con un sabor espectacular. Sí que es verdad, bueno, yo lo probado puedo decir que no hace falta hacerle nada más, que solamente cortarlo y probarlo con un poquito de aceite ya es suficiente, pero bueno, ya luego con otros condimentos ya una delicia para el paladar. Hablamos con este señor que se llama... Nacho Sandoval, Elena, yo te sigo, yo te sigo en las tardes con Elena, claro que sí. Hombre, claro que sí. Estás preparando de diferentes maneras para que cada uno coja el sabor, que la variedad está al gusto, pero el bacalao ya por sí ya tiene todo su sabor. Vamos a ver con qué se está acompañando y cómo le está gustando más a las personas que lo están visitando. Bueno, lo primero que tengo que decirte, Elena, es que estamos aquí porque esto es Marbella All Stars y en Marbella All Stars están presentes los mejores productos gourmet, los de la alta gastronomía y por tanto ese bacalao de autor que has probado, que tanto te ha enamorado, es lo que estamos presentando aquí hoy. Elaboraciones, todas las que la mente pueda planificar. ¿Por qué? Pues porque estos son bacalaos entre 5 y 7 kilos sin cabeza, por tanto un lomo de 250 gramos. Las lascas son como rodajas de lomo de un buen ibérico. El producto es escandalosamente irresistible y está en los mejores restaurantes de España y en Marbella también, en muchos de ellos, y en toda la provincia de Málaga. Lo has probado con aceite y lo has probado crudo, sin cocinar. Te he visto, Elena, claro que sí. Así que nada, aquí lo estamos maridando un poquito con los vinos que hay de Málaga, fantástico, lógicamente no. Los productos de sabor a Málaga en vinos son espectaculares y maridan fantásticamente con el bacalao de autor. Para que me hablare de la comercialización, ¿no? ¿Cómo comercializa ahí? Bueno, esto tiene un factor diferencial también con respeto a otros productos. Nosotros lo enviamos directamente desde la planta en Asturias, por transporte frío de un día para otro. Pedidos de 6-9 kilos llegan directamente y con 30 días de caducidad. Por tanto, no hay ningún eslabón que se pierda, va directamente de fábrica al restaurante. Y este es un producto solo y exclusivamente para la alta hostelería. Sí, estamos hablando aquí de la alta hostelería, por supuesto, y es un producto maravilloso. Me imagino que tenéis una página web para la persona que quiera contestar con vosotros. Por supuesto, es Bacalaos el Barquero, buscando por Bacalaos el Barquero, tenemos las páginas web y lo que es el Instagram, que vienen las recetas de un montón de cocineros y de la elaboración de los platos. Pues enhorabuena. Y este bacalao solamente se comercializa en hostelería, es decir, no hay línea de alimentación con el mismo bacalao, es solamente para hostelería. Pues felicidades, de verdad, un producto maravilloso, porque me ha encantado. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias a vosotras. Seguimos a Elena todos los días. Víctor es uno de los grandes cheques que trabaja en hosteles, también maravilloso de Estepona. Lo conocemos hace muchos años y, bueno, pues su opinión es muy importante, porque él que conoce a todos y está en la vanguardia de los productos y de la cocina, nos va a hablar en esta edición de All Star. Buenas tardes, Visto, que me alegra mucho saludarte. Muy buenas tardes, placer mío. Y la verdad que es un honor, una vez más, por séptimo año, estar aquí en esta cumbre. Yo creo que es súper importante hacer este tipo de cosas, después de lo que ha ocurrido en el mundo, este parón que, por circunstancias de la pandemia, pues nos ha hecho reflexionar y hacer, sobre todo, un castigo a la hostelería y hacer este tipo de cosas para empujar y, sobre todo, al turismo de Marbella, que creo que, junto con Estepona, van enlazados de la mano. Y la verdad que es fantástico el escenario que se está viendo. Bueno, tú eres un experto. ¿Qué podemos aportar en esta edición de lo que estamos viendo y degustando? Pues aportamos ideas, aportamos conocimientos y, sobre todo, como dice el esloga, juntos brillamos más. ¿Es bonito, verdad? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Visto, por atendernos y, de verdad, te felicito por tu trayectoria profesional. Pues muchísimas gracias a ustedes y, sobre todo, os felicito a los dos por la gran profesionalidad y la labor que siempre hacéis. Rape con una salsa tailandesa, una salsa de aguacate y, encima, una teja con salsa de aguacate y salsa blanca y le pongo ahora una fecha de anacardo y... Antonio Cano es el gerente de esta empresa donde no hemos parado porque huele muy bien aquí a ibérico y digo, aquí hay que hacer una parada oficial, Antonio, porque esto no tiene ya delitado con los aromas que desprende este ibérico. Cuéntale un poquito de tu producto. Muy buena, pues nada, encantado de estar aquí y, la verdad, que muy bien. Somos una empresa familiar. Estamos situados en el Valle de los Pedroches, en Villanueva de Córdoba. Y, bueno, hace seis años decidí sacrificar yo los cerdos y empezar a hacer nuestra propia producción. Y, la verdad, que, bueno, como yo estoy viendo, estamos muy contentos de lo que tenemos por aquí. Bueno, ya vemos que el color y todos los aromas, que lo hace especial quizás, pues, donde se crían, donde están, lo que comen también, ¿no? Sí, claro. La verdad es que, como estamos situados en los Pedroches, nosotros tenemos un jamón, por así decirlo, especial, porque es muy dulce. La bellota de allí es súper dulce y ese sabor se lo transmite tanto al jamón como a los embutidos. También nosotros al jamón no le echamos nitrificantes, solo lleva sal y, bueno, al final eso se nota. Muchas gracias. Y ahora lo probamos, ¿no, Antonio? Gracias. Bueno, hablamos con Pepe Oneto y Juan también, que están promocionando esta tortilla de camarones de aquí, de nuestra tierra, de aquí, de España, que tenemos lo mejor que hay. ¡Qué maravilla, eh! Me alegro mucho veros. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, igualmente, amiga. Es verdad, la tortillita de camarones es uno de las rompecabezas que forma ese puzle maravilloso de la gastronomía andaluza, ¿eh? Evidentemente, es un plato de Cádiz, eso no lo puede ganar nadie, ¿eh? Yo sé que aquí en Marbella hay muchas exquisiteces, pero la tortillita de camarones es de Cádiz. Y digo esto con cierto énfasis porque así quedó claro y patente en ese primer simposio sobre la tortillita de camarones, que como tú me has comentado fuera de cámara, se celebró el pasado día 16 de mayo en Marbella, voy a decir, en San Fernando, y se puso de manifiesto que es un plato total y absolutamente autóctono de nuestra tierra, por el que tenemos que trabajar para seguir conservándolo, divulgándolo y fomentándolo. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos en Marbella, una tierra maravillosa, que me dijo Pepa, acompáñame, que vamos a ir a un evento muy bonito. Digo, bueno, vámonos para allá. Y la verdad se dice que aquí en Marbella es que no se para, una actividad detrás de otra. Aquí tenemos también al director de la COPE, vamos a saludarlo también, que había hecho un pedazo de programa, ¿no? Está sudando la gota gorda aquí. La verdad, estoy aquí desde las 9 de la mañana y la verdad que hemos sudado porque ha habido que ir al Big Club, y del Big Club yo creo que jamás he corrido tanto por este jardín del Don Carlos, que me parecía infinito, para llegar a punto ahí a las 12 de la mañana. Pero bueno, la verdad que sí, que hemos hecho un programa fuerte, y yo creo que con todos los ingredientes de lo que aquí se está haciendo hoy, que es la alta gastronomía y ponerla en valor. ¿Qué destacaría de esta jornada, que es la séptima jornada? ¿Qué destacaría de ahí? Pues yo creo que la implicación de todas las empresas que están dentro del evento, sin esas empresas no se podría hacer esto, y yo creo que la implicación de las empresas es fundamental para poner en valor todo lo que aquí se está haciendo hoy, sin discusión. Es verdad, Elena, es verdad, Elena, en honor a la honradez y a la verdad, es cierto de que este ha sido el olestar del retorno, ¿no? Que en ediciones anteriores, antes de la pandemia, esto ha tenido otro ambiente, ¿no? Ha habido aquí, en el Don Carlos, ha habido salas exclusivamente dedicadas al jamón, al marisco, como tú sabes perfectamente. Es verdad que ahora los distintos proveedores, las distintas firmas comerciales, están un poco retricentes por la pandemia, pero que a poquito a poco vamos a ir recuperando todo el esplendor de lo que siempre ha sido olestar, porque esto es una actividad que a todos nos beneficia. Muchas gracias, de verdad, felicitaros a cada uno por vuestro trabajo. Y ahora... Y rompen poco el guión, como siempre se lo hace, ¿eh? Y es verdad que gracias a Pepe y a Elena, esto va a tener más importancia de la que tiene, porque ustedes sois unos gran divulgadores. Bueno, y a vosotros todos, ¿eh? A veces nos los ponemos todos. Venga, vámonos. Hablamos con don Rafael Rosé, que él dirige un hotel muy bonito en Manilva, es de los más bonitos que hay en la costa, nos encanta. Es apartamento, además, que podemos disfrutar con la familia, en un espacio único, con unas vistas fabulosas. A Rafael, que me alegra mucho verte que hacía tiempo que ya tocaba, ¿no? Con esto de la pandemia y estas cosas hemos estado muy desconectados. Pero bueno, ahora parece que se vuelve otra vez ya a la realidad, a la situación normal y ya estamos un poquito más... Sobre todo la gente está muy animada a salir, porque como después de dos años sin salir, ahora mismo... El año pasado no fue malo tampoco, ¿eh? El año pasado, en verano, hubo mucho movimiento, pero muy cortito, porque evidentemente vino otra pandemia, vino otra cepa, vino... Y aquí estamos, aguantando. Hablamos de tu complejo turístico ahí en Manilva. ¿Cómo disfruta la gente ahí, en ese espacio? Cuéntame dónde está ubicado para... Aunque yo he estado, pero vamos a contárselo a nuestros teléctores. Bueno, la realidad es que el complejo está en Manilva. Manilva, Pueblo, está subiendo desde la playa de Sabinilla hacia arriba y antes de llegar al pueblo, pues está en una colina donde, como tú bien dices, tiene unas vistas espectaculares, ¿no? Los apartamentos están todos orientados hacia la playa, hacia el mar, mar y la montaña, pues se ve todo, son 180 grados y la verdad es que como tienen unos espacios buenos, bonitos y los apartamentos son amplios, pues lo ideal es para ir con una familia, ¿no? Son tamaños perfectos para eso. Son unos días, porque además de visitar el pueblo, que es muy bonito, con sus viñedos, sus campos tan bonitos, además hay un atractivo que está al lado, en Casare, entre Manilva y Casare, que es los baños de la Edionda, que hay que ir a relajarse. Ahí estamos ya últimamente hablando de ese de que Manilva, que no es tan conocido como Marbella, por supuesto, pero está cerca de todo, está cerca, tiene los baños de la Edionda, tiene el puerto Banu cerca, tiene Soto Grande y unas zonas de sierra por detrás de senderismo y eso que son una maravilla, unas vistas espectaculares a un pantano que está detrás, Castellar, el zoo de Castellar, todo. De hecho, tenemos amigos comunes que vienen a Marbella y se quedan allí en el hotel, ¿eh? Allí, exactamente. Es que realmente un sitio para relax y para descansar es ideal. Marbella sí, muy bonito eso, pero está mucho más, tú sabes que hay mucho más aleo, mucho más ruido, mucho más movimiento, no se descansa igual. Aquello es un relax, un paraíso, exactamente. Bueno, pues nos apuntamos después de la feria para relajarnos. Gracias, Rafael, por atendernos. El día 30 de agosto, pues la vendimia es ideal hacer allí un reportaje y tomar unas copitas de vino. Vale, alegra de veros. Hablamos con doña Leonor que nos faltaba el sabor a Málaga sin ella. Bueno, doña Leonor, qué alegría saludarla de nuevo aquí en estos eventos que tan acostumbrados nos tenías. Sí, sí, yo también. Yo cuando he llegado también he preguntado por vosotros porque os echaba de menos. Pues muy bien, aquí volviendo desde Navidad y bueno, y dándole un ritmo de promoción a los productores que los tengo un poquito locos porque ahora mismo estamos en Madrid con los vinos, hemos terminado Benavid, hemos estado en Galicia, en Santiago y bueno, y mucho planificado para el futuro, para ellos. Los pronósticos son muy positivos, ¿no? Y sobre todo este verano que también vendrá muchos turistas y querrá sobre todo eso conocer. Claro, porque hemos hecho una encuesta y todo el turismo que viene, uno de los cuadraditos que marca siempre es la gastronomía, es decir, eligen este destino también por la gastronomía malagueña, entonces sabor a Málaga tiene que estar. Sí. ¿Qué sacarías así a relucir de esta edición? Bueno, la visión esta, el trabajo que están haciendo muchos productores por innovar, por un paquete indistinto, por una calidad mayor de la que ya tenían, es decir, que están luchando por hacer un producto cada vez mejor, entonces hay unos productos gourmet que tenemos que seguir vendiendo. La marca Sabor a Málaga crece en calidad y crece en calidad porque los productores están siendo muy valientes después de todo lo que ha ocurrido en innovar y crear unos productos ya envidiables, ya no es de calidad, es suprema. De hecho he entrevistado a uno de los stands que no son de aquí, que son de Asturias, y me decía que ellos estaban deseando de venir con su producto aquí a Marbella, que había un gran potencial. Claro, es que Marbella es un punto clave del turismo y demás, de un turismo de calidad, de un turismo, no solamente, yo no creo que sea de lujo, sino de calidad, ¿no? De un consumo de productos más gourmet, y bueno, pues aquí tenemos una pequeña muestra de lo que somos, porque tenemos muchos más, pero la mayoría, pues claro, tantas ferias, pues diversificamos un poquito, y todos los que están no pueden, pero bueno, los que están lo hacen maravillosamente. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena por su trabajo, y que nos veamos mucho ese verano. Sí, sí, me ha alegrado mucho veros a los dos, y me encanta vuestro trabajo, lo sabéis, y muchísimas gracias por el apoyo que siempre dais a Sabor a Málaga.